Me llevan como 20 horas de avance Salomón está ayudando mucho El San Quintín también El Senador Y aquí el Dr. Flores Es el que me llevan todos los asuntos aquí médicos ¡Abre la copia! ¡A la isla! Es el Kinder Es el Kinder y Salud ¿Dónde está la primaria? Pues es que viene el doctor de Josefina Y a ella la veo muy capaz Bebe, ¿no? Es una mujer muy preparada Pues hay que ayudarla La conozco hace muchos años ¡Rufo está presente! ¡Rufo está presente!